Buenas noches madriguera, que mola whatsapp, como estas veo, le va a que mamá da un faca, faca un faca. Hey yo guardia, que es lo que hay, hey yo music, es lo que hay, hey yo party, es lo que hay, hey yo fiesta, en la turnay, hey yo guardia, que es lo que hay, hey yo music, es lo que hay, hey yo party, es lo que hay, hey yo fiesta, en la turnay, ven ven ven, dale, entra, llámalas pa'ca, vetele, pa' arriba y pa' abajo, como fue, viste que rico, así es como se, descarga, pica de usted, que ahora mismo afuera, me pido el carnet, sin saber, que no venía pa' donde, se responden las dudas que tenía usted, que si trabajo, si soy gay, de la feuda musical, quita estrés, dos veces al mes, si te preocupa algo, búscame, lo resolveré, con el tú mismo y de ver camino, algo más claro en camino, la música es lo divino, en la izquierda, vacío, confino, y en la derecha, callando el pibido, guardia, es lo que hay, hey yo music, es lo que hay, hey yo party, es lo que hay, hey yo fiesta, en la turnay, aquí la gente no se faja, se usa lo pa' cancha, pa' bailar, no pa' navaja, el repartiero se relaja, pagan los frikis, pagan también los raja, no te preocupes por la raza, sabrénme más en casa, que algún concierto de la NASA, si tu cabeza se desfaza con un buen flow, ahí le llama a tu muchacha, la palla yo 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 que va a pasar a la barra con todos, contra uno que va a pasar igual que la de la mañana que lo que hay que yo conocí que lo que hay que yo party, que lo que hay que yo fiesta gente que hay un rico mambo o un pago una fusión arroz con mando vinculen fuente como el rinfe de rambo si nuestro va comprando la mina de vecino a los copianos, copianos a tanto se cantó que yo salgo envenao de a la mar a salveao se moviendo en paz viviendo tanto canta cao será por ellos o por los desgraciados encargados de promoción que no se han dado que no se han dado cuenta que han pesao tanto can, donde quieras que han pasado tanto can, esto es lo que es canto hoy dando música estoy hoy reman, reman, comisión tipo cubano, wiki, wiki party a, que lo que hay que yo conocí lokie a, que lo hay que yo pase y mama es lo que hay que yo es lo que hay de yo es lo que hay de yo es lo que hay que yo es lo que hay que yo es lo que hay de yo es la cuna oigo por la marie a la maniera deberás shutting hilo ¡Milo! ¡Automático! ¡Qué fue ese, tío! ¡Más criadísimo que tiene alguien! ¡A la hija! Yo! ¡Más criado! ¡Más criado! ¡Estás niño! ¡Musik! ¡Bout of Factor! ¡Hola, Luis! ¡Hola! ¿Cómo está mi gente ahí? ¡Muchas gracias por venirme a ECAERO! ¡Vean, Germán! Esto también es una prueba fuerte Pero me siento súper contento Porque me satisfiqué un... ¡Musik!